Mi nombre es Pablo García, tengo 24 años. Llevo un año y un par de meses y desde entonces la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Yo estudié en la Cruz Roja, ahí me formé y luego ya fui al Hospital La Luz. Ahí me acogieron y he estado 30 años. Pues ha sido una experiencia preciosa porque es la historia de mi vida. Llegué aquí a través de un amigo que había estado aquí de prácticas y me había hablado muy bien del hospital. Y bueno, pues traje mi currículum y me llamaron. Y a partir de ahí pues no paré. Siempre me ha gustado ayudar a las personas, ayudar al resto de gente que he tenido a mi alrededor sin recibir nada a cambio. Lo primero sin duda pues es la gente, que había muchísima gente joven, el ambiente que había. Porque tenemos gente de nuestra edad, hemos creado un grupo muy bonito, muy grande y yo me llevo amigas realmente para siempre. Tienes a un montón de compañeros, que eso es una de las cosas que más destaco de este hospital, que es el equipo que hay de enfermería, médicos, auxiliares, celadores, administrativos, que te ayudan a crecer. Hablando del tema de la relación de paciente-enfermo, pues he aprendido que lo más importante son cuatro cosas, digamos. La mirada, la mirada profunda a los ojos. Después la escucha. Un enfermo nos dijo, y es verdad, no necesito tus consejos, necesito solo que me escuches. Después la sonrisa, la sonrisa porque si a ti te ven nerviosa, no te ven tranquila, no están tranquilos. Luego el abrazo, vas a pasar con ellos mucho tiempo, muchos días, semanas, incluso años. Pues son como de la familia, llegan y les das un abrazo que no te puedo ni explicar. Siempre me ha gustado ayudar a la gente y aportar lo que pudiera para hacer la vida mejor de la persona a la que esté tratando. Y como enfermero lo que más me aporta es la satisfacción de ayudar a otros y de sentirme yo realizado, de que esté haciendo un trabajo que siento que no todo el mundo puede hacer. Yo creo que es imposible que al principio no te afecte ver ciertas situaciones y te las llevas a casa. Pero bueno, con el tiempo vas aprendiendo a qué es tu trabajo, intentar sacar lo positivo de esa situación tan difícil que es ayudar al que lo está pasando mal y pensar qué es lo que tienes que hacer. Creo que principalmente es humanizar, el estar con la persona, al paciente, tratarle bien. Es realmente lo que cura. Es empatizar con esa persona, ponernos en su lugar, cómo se siente, cómo está. Esta es una profesión dura. Haces noches, doblas turnos, compartes tu día a día con el paciente, llegas a formar parte de su vida, de un momento muy importante de su vida y ellos inevitablemente parte de la tuya. Que tienes que mirarles a la cara, que tienes que empatizar, que tienes que realmente sentir y acompañarla en el proceso. Eso es realmente el empatizar y la vocación. Yo a quien fuera a empezar una práctica de enfermería le diría que viniese a este hospital. El personal siempre va a estar atento a ti y siempre va a preocuparse de que aprendas lo máximo posible. Porque si lo hacemos entre los compañeros, a una persona que es un alumno, más le vamos a cuidar. Que aprendan que lo importante es tratar con mucho cariño a la gente, con mucha paciencia y con mucho amor. Porque yo he disfrutado haciendo lo que hacía. Entonces quiero que os pase a vosotros lo mismo, que viváis vuestra vocación. Realmente te das cuenta que esto es lo que has querido toda tu vida. Para mí es que es mi vida. Y pensar que tú has formado parte de la etapa más importante de su vida. Nada más grande que eso para nosotras. Yo creo que al final la enfermería es eso. Si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Esa ha sido la historia de mi vida como enfermera.